Estoy parado mirando lo que dejó el pasado Apenas soy una sombra llorando de dolor Ya no queda nada de mi vida Solamente un corazón para ti Ven por favor Espíritu Santo Lléname de unción Llueve, llueve sobre mi corazón Llueve, llueve tu santa bendición Llueve, llueve sobre mi corazón Llueve, llueve tu espíritu mi Dios ¡Ay Dios mío! A cada paso te siento No sé vivir sin ti Y todo el mundo hoy me dice Que ya no soy igual No sé, mi Dios, cómo poder pagarte Mi vida y mi corazón yo te doy Ya no puedo más caminar Sin tu amor, sin tu amor Desde que te encontré Llueve, llueve sobre mi corazón Llueve, llueve tu santa bendición Llueve, llueve sobre mi corazón Llueve, llueve tu espíritu mi Dios Llueve, llueve tu espíritu mi Dios Llueve, llueve tu espíritu mi Dios